Tenemos que estar más pendientes de la responsabilidad que tiene el papá, porque el papá finalmente no se está comprometiendo a que ese niño deje de trabajar, porque no es el sustento del hogar. El sustento del hogar somos los papás, pero no hemos acabado de aprender esa parte, no aprender, responsabilizarnos con el compromiso de traerlos al mundo, pero también darles lo más necesario, si no tenerles lujos, sí lo más indispensable para que no anden estos trabajos. Por eso el día de hoy también está, desde el trabajo de aquí de Durango, también nos acompañan a la licenciada de esta integración donde los niños no deben de andar en la calle. Y ellos se van a sumar más al esfuerzo, ya no nomás como una estadística, sino como un compromiso real para poder abatir esa problemática que se da, que los niños estén trabajando y estén llevando el sustento al hogar. ¿La asociación ha detectado en las instituciones que los niños sean obligados a trabajar, que sean explotados? Sobre todo que no asisten a las escuelas, más que la explotación es que dejan de asistir a la escuela por andar haciendo y llevando, proveer las necesidades del hogar, que no es un compromiso de ellos, ese es un compromiso del padre de familia. Entonces es el ausentismo que ellos dan al dejar de asistir en esos momentos. ¡Gracias!